¡Ale! Grabando, ya estamos Ya está presentado Me lo grabaré Me lo voy a grabar en tu puta madre No tiene nada que porque no lo sabe, eh No tiene nada que porque no lo sabe, eh No tiene nada que porque no lo sabe, eh Va, dale a listo Ya le he dado listo Porque eres nivel 20 y yo soy uno Yo soy, no, yo soy nivel 20 No, el 20 es el rango Rango de que? A ver, a ver Josema, rango 1 Es el mejor de todos, rango 20 es el peor De todos, ahí estamos nosotros Como el Hearthstone Josema no juega al Hearthstone A ver, mira, Josema Mira, este juego es muy fácil, ¿vale? Aparecemos desperdigados ¿Vale? Y hay como cajas de Que se pueden tocar, ¿vale? Entonces Tú tienes que ir a las cajas que se tocan Vale, tocar cajas Y entonces Te pones a tocar la caja Y en todo momento sale así como un reloj Sí Y tienes que darle a click Cuando la aguja está en la parte del reloj que es bonita ¿Vale? Al espacio Pues si no hace cata plus Y revienta y mal, ¿vale? Vamos que si la jodo La caja hace pum Cuando una caja está completa Sale una niña de la Xbox Eh... ¿Perdón? La caja Cuando cinco cajas... No, repite ¿Cuando qué? Cuando cinco cajas están abiertas Se puede ir uno a... A la mía, ¿vale? Vale, bueno Hay un señor, ¿vale? Dando vueltas Bueno, no son tres cajas Pues solo somos tú y yo Hay un señor por aquí, ¿vale? Y ese señor No está de acuerdo con nuestras ideas Y su objetivo es que nosotros Dejemos de... De caminar por la faz de la tierra Entonces, ¿qué puedes hacer? Puedes tirarle tablones a la cara Puede... Mira, si estás a mi lado Perfecto Puedes tirarle tablones a la cara Puedes agacharte Mira, escucha, Josema, Josema Josema Escucha Escucha... Escucha... Me cago en Dios Ay, ay, ay No, no, no me has visto, Brian Ay, hijo puta Bueno Lo tienes en el armario En el armario, Brian En el armario No, 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 no No, no, no Bueno ¿Qué? Ah, bueno Ahora me voy a contonear, es verdad Es eso Sí, sí Pues yo he pegado un susto Que me caga la braga, vamos Te ha quedado claro Bueno, la cosa está Cuando oigas tu corazón hacer chumbo Tienes que darle a control Y te agachas ¿Vale? Ve, ahora yo me he librao Del monstruo, ¿vale? Entonces voy a ayudarte Así Te voy a curar Te va a ayudar Pero si estás No, ya Pero es Brian y nos va a ayudar O sea, nos va a hacer el bien Madre mía Brian, por favor Apártate de mí Está todo el mal rollo ese bicho, eh Adiós Me cago en Dios Adiós Yo soy malísimo en este juego Mira, que Brian nos va a ayudar a ganar Venga Mira hacia la puerta Mira hacia la puerta que tenéis aquí Donde nos armáis ¿Qué puerta? Joder, macho Es que de verdad Comprate el payaso, Brian Oye, oye, suéltalo Cuando te cojo Pues tienes que contonear Tienes que darle a eso A moverse Madre mía Y que no suelto el cigarro, eh Joder Es que no doy ni una No doy ni una, tío Déjame ver cómo se repara Ahí sí podemos reparar al menos uno Joder Me voy a dejar la yema en los dedos Para Brian, tío Aléjate Este juego Sobre todo va de sonidos Cada cosa que oye significa algo Más que más Eléctricista 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 ¡Puño! Mira qué pelos Qué pelos Diferentos No podemos darle ni una bien, eh Si es que lo mío son las barras de metal Y las barras de pan Es que cada vez que lo se rompe Se está bajando un poco la barra hacia abajo Cuando se rompe Cuando se rompe Ah, que no, que no Que no tengo que, que no tengo que soltar No No, sin soltar Tienes que darle space cuando, a space cuando llegue al A la parte Es que yo estoy jugando con mando Ah, bueno, no sé El botón que sea Creo que lo tío LB A buenas horas lo leo yo LB Es que me se lleva ¡Josema! ¡Ay! ¡Una bien! ¡Ay! ¡Poño! ¡Draya el susto me ha dado! ¡Josema! Cuando termines con eso Te me acercas un momento Si me viene bien, ¿no? Si, si te viene bien Te acercas un momento ¿Tienes prisa? No puedas Está esto difícil ¿Tienes prisa? Está esto que no Que no, ¿verdad? Está complicado Está complicada cosa Si me Das ahí un poco de Ah, sí Me cago un dios Yo te curo, yo te curo Tranquilo, tranquilo ¿Qué me daña de buen chico? Debe estar de los cuerdos Ah, vale, cuélgalo No, 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 no No, 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 no Pero no, espérate No, pues hablemos Hijo de puta Ahora te salvo Entonces, si tiras los intentos Te puedes salvar Pero Te suicidas No es que se te baja la sangre Y te salen los puntos de seguida Entonces, ahora tienes que darle a la lado corriendo Y no parar Y a la próxima agregual que está muerto Por eso ¡Josema! ¡Corre, corre, corre! ¡Ahora que está despistado! ¡Corre, corre, corre! ¡Josema, sobre todo Lo importante es agacharse, ¿vale? La visibilidad de Brian es malísima ¡Que lo tengo detrás! ¡Que lo tengo detrás! ¡Que lo tengo detrás! O sea, la gracia del monstruo Es que se... Es que ve fatal O sea, ve fatal Pues La gracia es siempre Ir escondiéndose Nunca correr más de lo necesario Y sobre todo ir agachado ¿Vale? Ese es el lore del juego Y cuando oigas Y cuando oigas tu corazón ¡Te agachas! No me gusta este juego ¡Que lo tienes a la derecha, Brian! ¡Lo tienes a la derecha! ¡Vais a por él! ¡Pero no me das traiciones! ¡Que somos aliados! ¡Que lo tienes! ¡Lo tienes enfrente! ¡Lo tienes enfrente! ¡Sigue recto! ¡Sigue recto! ¡No, no me cuelgue! ¡No me cuelgue! ¡Tronco! ¡Que esto jode! ¡Hostia! ¡Ha tocado por culo el hígado! Pero ya se ha muerto, ¿no? No puedo salvarle ya No Bueno, te me mato y... ¡No! ¡Quiero que ocurra eso! ¡Sí, sí, sí! ¡Que te mate! ¡Que te mate ya! ¡No quiero que me mate! ¡Me da miedo! Bueno, pues sal del juego ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que no quiero que me mate! ¡Ah, puede ser perteado! Es que no hay cosas de esas No hay, que no hay... Que no hay chungas Que no hay chungas Que no hay baterías de esas Pa' meter las cosas ¡Lo tienes en la caja, Brian! ¡Lo tienes en la caja! ¡En esa no! ¡En esa no! ¡En esa! ¡En esa! ¡En esa! ¡Pero qué dices! ¡Pero qué dices! ¡Como se lo cuentas! ¡Cuélgalo! 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 ¡Qué gano, perro! ¡Ahora quiero ser yo el fantasma! ¡Pero! 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 ¡Que te has joprado! ¡Que te has joprado el fantasma! ¡No! ¡Que coja un bicho de los gratuitos! ¡Hombre! ¿Qué te crees que voy a pagar? ¿Qué se te iba a decir? ¡Pilla un bicho de los gratis! ¡Como jugar como asesino! ¡No! ¡Te has salido de la zona! ¡Sí! ¡Aaah! ¡Voy! ¡Eeeeh! ¡Aaah! ¡Sobreviviré! ¡Sí, sí que se te ve! ¡Rango 17! ¡Eres todo malo! ¡Una barra! ¡Huevo! Tengo como abandonado. Tienes que darle a la rueda esta que sale bajo tu nombre que pone cambiar rol. ¡Eeeeh! ¡Mmm! ¡Neeh! ¡Ah no! ¡Perdón! ¡Eeeeh! ¡La que está a la izquierda! ¡Eeeeh! ¡Que sale! ¡Cambiar a espectador! ¡Le das una vez y luego te cambia a asesino! ¡Cambiar a espectador! ¡Vale! ¡Cambiar a asesino! ¡Morri nio! ¡Eeeeh! ¡Me toca! ¡No! ¡Que yo quiero ser! ¡Aprimido Josema! ¡Aprimido Josema! ¡Lárgate puta! ¿Cómo cambio yo a asesino? ¡Madre mío! ¡Ay! ¡Payaso! ¡Ay! ¡Payaso! El payaso no lo puedes coger ¡Hostia! ¡Está! ¡Cómpratelo Brian, por favor! ¿Está Jason? Sí, están casi todos Freddy Mercury iba a decir ¡Freddy Mercury! ¡Uy, qué miedo! El Freddy Mercury ahí ¡I want hero! ¡Y tú no! ¡I want hero! ¡No, güey! ¡No, por favor! Está, en vez de oírse el corazón se empieza a oír ¡I want to break three! ¡Free! ¡Y tú ahí! ¡Todo cagado ahí! ¡Encerrado! ¡No! ¡Ya estoy listo! ¡Llorando! Espera, estoy buscando una habilidad que no encuentre, tío ¡Ah! ¡Ah! ¡No te pongas habilidades! ¡No te pongas bien al asesino! O sea, ya verás, Josema, como te vas a enfrentar contra... Contra Brian y te va a pegar un escopetazo y vas a morir Pues luego hay como habilidades y cosas así ¡Bum! ¡Te mueres! Imagínate, Ángel, en silencio y de repente... ¡Eso es Freddy! ¡No! ¡Eso es Freddy! ¡No! ¡Eso es Freddy porque te pago, Josema! ¡No, ya! A ver, pero si puedo ver en el directo quién se ha pillado ¡Pero no lo veas! ¡No vale ver el directo, cabrón! ¡Se ha cogido a la cazadora! ¿Cómo era la canción del gobernador, Ángel? ¿Pero la cazadora esa? ¿En qué película es? ¡Esa no! ¡Esa canción no! El gobernador no era... El gobernador no era... No es que me sale la de Negan Los que son del juego, como la cazadora y todo eso, son referencias a otros... ¿A otros qué? A películas Por ejemplo, el trampero es Jason, pero... ¿sabes? La cazadora, pues no sé qué killer será Pero el hillbilly es el de la matanza de Texas Aunque lo han sacado también al otro Sí, a Leatherface esta Sí, pero los DLCs sí que son como películas ¡Eh, eh, eh! Brian, 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 Brian Hola Bueno, Ángel, todavía has visto en directo, mira Me cago en la leche, estate quieto, primo Que te divierto con mi tomado No Que te arranco los órganos A mí no me... A mí no me... A mí no me alumbre, eh Que te cojo... Que te cojo... Me cago en la leche Ven aquí, desgraciado Es que no me alumbre con la... ¿Dónde está el otro? Me cago en Dios, que cojo y lo reviento Que me relajas, eh Mira aquí Aquí está Johnny La pregunta es, ¿sabrá que tiene que hacer ahora? Tío, te juro que no hay motores aquí No hay Adiós No sé, mami, en la ventana, detrás tuya Que le estás chuleando aquí Que le estás chuleando Que le estás chuleando No le chulees, pobrecito ¡Ay, qué cosa más injusta! Josema, ¿tú lo ves cuando me revienta un...? Sí Vale Y va un gatito Es petado Shhh, nooo Waaangeeeel ¿Dónde estáaaas? ¡Que estás aquí! Nooooo ¡Brian, ilumina! ¡Ve aquí, desgraciado! ¡No! ¡Viva! ¡¿Cómo se suelta?! ¡Me cago en Dios! Mira aquí ¿Dónde estás? Ya te he mirado ¡Hostia! ¡Hachas! ¡De puta madre! Sí, se cogen hasta aquí a las hachas ¿Dónde estoy, Josema? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy sangrando? Sí que te he pegado ¿No me has pegado? Sí que te he pegado ¡Que te he pegado un hachazo! ¡Que vamos! ¡Te he vestido, torero! ¿Qué dices? Pues no... Yo no he visto que me pegaras Ah... Pues no he notado ningún feedback ¡Aquí estás! ¡Uy! ¡Pero si es Brian! ¡Que te estás persiguiendo! ¡Porque te chulea como quieres! ¡Adiós! ¡Que pasa! ¡Mira aquí, primo! ¡Que te voy a sacar todos los hígados! Madre mía, imagínate que te persigue un paleto de estos de pueblo ¿Un paleto de pueblo? ¡Ande está! ¡Que te voy a dar con todo tomado en todo el cabolo! ¡Pero! Puedes perder mucha práctica, eh ¡Vas a perder tu práctica, trozo de mierda! ¡Vas a perder hasta la vida! ¡Hijueputa! ¡Vamos! ¡Vamos a echarle! ¡Vanta! ¡A loco! ¿Cómo se llama? ¡Es que no se darle! Yo no sé cómo se me gusta la mierda la habilidad esta de la piedra De tirar de una piedra al asesino Ángel, ¿quién es que me repare yo un motor? No vale, que lo haga Ángel, que tú sabes jugar, desgraciado Tú solo te debes morir Déjame matarte Sí, hombre ¿Dónde estás? Ángel Amigo Ángel Yo no me voy a mover hasta que sepa que no te has ido Ángel Que te salen cuervos y le avisa al asesino ¿Qué dices? Ojalá Pues Josema no sabe leer eso Ángel Salad aquí ¡Ven aquí, hijo de puta! Me da más miedo con Josema que con Brian, tío ¿Por? Porque Josema da miedo, porque es como... Que no sabe jugar Es como que tiene un poder que no sabe controlar Me hace toda la gracia, tío Ya lo perdí otra vez Ya, pero que me da todo el miedo, Josema O sea, a Brian no, porque sabes que Brian va a ganar Pero a Josema es que le quiero ganar Quiero sobrevivir Brian, ayúdame, haz un motor Vamos aquí, me cago en la hostia Estoy troleando, tío Estás troleando Estás troleando, me cago en Dios Como te coja los hígado, te vas a cagar ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Se va a hacer mis vídeos y se va a hacer la vuelta Que no diga que sea ¿Ah, sí? Se va a hacer tus vídeos Me cago en Dios Que como te coja te cuelgo Que te cuelgo, eh Que no estoy, que estoy loco ¡Estoy muy loco! ¡No! ¿Dónde está Brian? Josema ya he hecho un motor Te quedan dos, ángel Ya, ya, ya No, no me lo digas Esperamos Tengo aquí todo el momento Llevo aquí todo el rato O sea Llevo aquí todo el rato No te muevas No te resistes Me cago en Dios Tate quieto Nooo Me canpes, cabrón Que te saco las tripas Ahora Madre mía, Ángel No puedes cogerme a los dos ¡Adiós! ¡Que viene por mí! ¡Me cago en Dios! ¡Adiós! ¡No te he visto! ¿Un guarro de qué? ¿Cómo lo cojo? Me cago en la virgen ¡Que te vengas aquí! ¡Que te me caga! ¡No! 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 ¡Pasa por él! ¡Anda a la mierda aquí mi cucho ¡Los cojones! ¡No! ¡No! ¿Ya estás muerto? ¿Ya estás muerto? ¡Que te mueras! ¡Que te mueras! ¡Míralo! 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 ¡Que te vengo! ¡No, Paquito también ¡Solo mi! ¡Me cago en Dios! ¡Venid aquí, cabrón! ¡Como coja! ¡Reviento! ¡Ángel! ¡Estás cagao! Tengo mucho miedo ¡Pues ya tengo otros cinco O ya tengo otros cinco hachas Son infinitas tus hachas Si las vas recargan Ya lo sé No sirves tú, porque estoy atento a los ruidos del juego ¡Bastante guapa tenerte a ti! ¡Venga, me voy a hacer un motor! Haz uno al menos, porfa Así al menos a la trampilla Y si te matas, pues me salvo yo ¡Eso! ¡Ángel! ¡No me hables! ¡Que me estoy poniendo tenso! ¡Que me estoy poniendo tenso! ¡Solo quiero jugar! ¡Ángel! ¡Que me estoy poniendo tenso! ¡No me hables! ¿Dónde estás? ¡Aquí estás! ¡Ven aquí! ¡Suelta! 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 ¿Dónde te has metido? ¿Dónde te has metido? ¿Te has metido aquí? Venga aquí, trozo de mierda ¡Te pires, coño! ¿Le puedes pegar mientras? ¡Argo! Eso no es como injusto ¡No me pongas! Si ya no me quedan... ¡No, tío! Brian, hay un motor medio hecho por ahí ¡Brian! ¡Brian ahora está muy ocupado! ¡Que solo quedas tú! ¡Trozo de mierda! A mi ratón, tío, falla Sí, sí, ahora la culpa será del ratón No, no, que me estoy curando y a veces suelta solo ¡Brian! ¿No puedo ver al asesino? Ah, no, no me deja No, se lo puede ver a mí No, se lo puede ver a mí ¿A este monstruo se le oye? Se le voy a cantar una gana En el cielo Me ha polvoro ¿Sabes que ahora me toca a mí ser el monstruo, no, Josema? Sí Joder, a tope con las cinemáticas, ¿no? ¡Brian! ¡Amigo! Josema Josema, yo sé que tú metes un rencor por el ninja que te hizo un tía En clase ¿Pero el ninja? Lo de clavarle el punzón en la rodilla Eso ya llamas tu ninja Hoy no va a ser el día De que te vengas Me cago en la virgen Mira aquí, trozo de mierda Es que no vale, Brian sabía dónde estaba Le tiro una piedra, Ángel ¿Cómo que no vale? ¡Cabro! ¡No estarás mirando! No, pero que ya tiene la trampilla Que ya va a ganar Que te va a hacer el chuleo ¡Aquí! ¿Te va a ganar la trampilla? ¿Qué haces? ¡Vaya! ¿Qué te pasa, Brian? ¿Está matando por tu entonces? Bueno Te podría haber ganado, eh Te ha hecho el chuleo porque te podría haber ganado Mira, la trampilla Te voy a colgar cerca Para que la veas de cerca Hola Eh, que le he dado al... ¿Has visto a las que le he dado? Sí, 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 sí Te he visto, te he visto Y no ha funcionado, tío No ha funcionado Vaya mierda Loool Está uff A la mierda A la mierda A todos Ya ves, ya ves O sea, yo pensaba que con eso te ibas a liberar Es que con eso me liberaba Chile más Como era la canción de los Simpsons A la mierda, a la mierda Excepto los de mi cueva Ah, no sé Yo he estado pensando en Yo me voy por mi izquierda 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 ¿Se escucha el aire? No Vale, eh... Me toca monstruo, me toca monstruo, me toca monstruo ¿Ya? No, espera, tengo que elegir cuál Eh... No, tienes que cambiar tres Pues que más ¿Podemos ser dos asesinos y un...? No ¿Seguro? Seguro Oye, pues a mí me dejas el asesino Sí, pero que ponamos con el listo ¿Dónde pone listo? No es posible empe... Jooooooood ¿Cuál es el más parecido a un payaso? El payaso ¿Cuánto cuesta? 9000 gemas o 6 euros ¿7 euros? Madre... A ver... Ángel... No... Escuchame... Es ward, pero... No sé lo que decirte Ángel... Brian, dime objetos buenos Para ponerme, es que yo que sé ¿Pero con quién vas? Es que no te lo puedo decir Bueno, dime el poder que hace Eh... Una motosierra Ah... Pues yo que sé... Fascistente... Pero no sé cómo se pone eso Eh... Y la de... Y la de... Y la de... Y la de los equipamientos... A ver... Espera, espera, espera... Dime... Dime accesorios, habilidades y ofrendas Habilidades... Pues una vez se llama resistente Que es un tío que tiene una cabeza verde, ¿vale? Como que le están cayendo un palo Eso no está Sí... Es una habilidad de color verde, ¿vale? Ah, es de color verde Que... Que... Resistente... Y es... El tío que lleva de asesino... Feo... Es una cara No está, ¿eh? Que sí, que sí... Que está en la cuarta página... No... Ah, en la cuarta Sí... 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 Resistente, vale... Vale, uno se llama murmullos Que está... En la segunda página... En la segunda fila, el último Vale... ¿Cómo has dicho que se llama? Sí... ¿Cómo has dicho que se llama? Murmullos... No está... Ah, vale, ya está... Vale... Me quedan dos... Sí... Esas dos ya son... Pues no sé... Las que tú te quieras poner... Que te guste más... Eh... Venga... Esta... Y... Uy... Si no prendas puedes tener una que se... Que es mevento moli... Que puedes cortar por la mitad José Manuel... ¿Qué? Buena... Buena... Se viene... Ale... ¿Cómo se juega esto? Con... Con... Con el AWSB... Eh... A ver... Buah, es que no sé qué ponerme... Tío... Me voy a poner otra vez esta mierda vila... Pero como fallo... Me voy a caer... Su puta madre... Yo no sé ponerme mierda de estas de... Si botiquines... Que si su puta madre... Eh... Las habilidades son... Para siempre... Y las... Los objetos son... Usables... O sea... Que se gastan... Jejeje... Y verás... Lo que tenía que decirle Ángel... No... Pero a mí no me toques... Yo voy a por Josema... Tú me das igual... Mira lo que llevo... Valencia... Me fallaste... Yo voy a por Josema... Ten en cuenta que en un evento... Eso funciona... Si lo cuelga... Lo descuelgo... Lo voy a salir al sur... Ah, Josema... Dale rápido... Joyo, joyo, joyo... No puede ser que Haskar... Tenga tres personas... Y nosotros solo una... Y una... Exacto... Lo de nuestro Twitch cayendo... Es... Es muy bruto... Eh... El payaso... Un asesino... Un asesino estratégico capaz de controlar... Acorar a los supervivientes... Lanzando botellas del último acto... Para crear nubes de gas venenosos... Que cubren grandes superficies... Durante un breve periodo de tiempo... ¿Qué? Los supervivientes... Intoxicados por el gas... Tendrán visibilidad... Y la velocidad de movimiento reducida... Si esperan su posición al toser... Sus habilidades personales... Desconcierto... Co... Coulrophobia... Eso no es la... Si... La miedo a los payaso es coulrophobia... Y colorín colorado... Le conceden ventajas en los saltos... Y dificultad a la velocidad de curación... Y reparación de supervivientes... Es... Es el del asesino perfecto para jugar con Josema... Si! No... Osea... Lo ve... Lo ve y tira el teclado al suelo... Yo no lo sé... Yo... Yo me voy a poner... Chorrada y ya está... No, claro, nosotros tres primero y luego una ya... ¿Sabéis si se escucha el ventilador o algo? Mi ventilador. No se oye, vale. Venga, 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 venga. ¿Quieres que te enseño un asesinato guapo que tengo? No me interesa. Michael Myers, tío, es Michael Myers. Ya, sí, ya lo sé. Si una vez me tocó Michael Myers, resulta que me hace ruido al acercarse. Ah, ya. Yo veo un pavo acercarse a mí y digo, no se oye el sonido del corazón, así que no pasa nada. Entonces coge y me pone un cuchillazo y jope. Qué bien. Tío, como en la película. Es que no he visto Halloween, la tengo pendiente. ¿La nueva? Todas, todas. No he visto una de Halloween. Yo voy a ver la nueva, ahora que sale en octubre. Yo la veré todas en ese momento. Con la moza. Eh, Josema, esta noche recuérdame que te de la kira. Es verdad. Y mi dinero. Que no te debo nada. Joder. Si, cuela, cuela. Brian, amigo, que no sé cómo usar estas cosas. Eh, Brian, mis habilidades son todas pasivas o tengo numéricos? No, son todas pasivas. Ah, guay, guay, guay. No pasivas. Dios, tampoco. Ya, pero... Creía que se oyera. Era psicología, creía que se me lo oyera. Yo te llevo. Como que tú me... ¡Ay! Ah, que te estampas. Está ahí. Está por ahí. ¡Ah! Va por ahí, va por ahí. Joder, tío. Ángel, te pierde solo, eh. Ya, 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 ya. Me está señalando, cabrón. Me cago en la puta. ¡Hasta luego! Eh, escuchadme, cabrones, que yo no he hecho trampos de superficie. ¡Ah! 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 ¡Que no veo! Madre mía, trolea dos por uno. ¡Briyan, sálvame! ¡Uh! ¡Nooooooos! Ángel, podemos hablarlo. Ángel, por favor. Ángel, podemos hablarlo, te lo juro. Que no, que somos amigos. Que somos amigos, me cago. ¡Que somos amigos, hijo de puta! ¡Quítame medio, hombre! ¡Que somos amigos, colega, que somos amigos! ¡No! Bózatelo. Espera, te suicides, José Omar. ¿Te has suicidado? ¡Noooo! Ángel, espera. Venga, venga, sácalo, 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 sácalo. Yo no miro, ¿eh? Yo no miro. Ya vamos a resolverlo. ¡Sois unos cabrones, hijos de puta cabrones! Venga, va. Os dejo, os dejo. Os dejo y os corregue. Os dejo y os dejo. Si lo tómalo puedes matar. Si lo tómalo puedes matar, Ángel. Si, si, lo he oído. Se va a partir por la mitad Si solo hay que esperar a que José Estropee un cachavo De estos Me cago en la virgen Ángel para Para por favor Mira, mira, mira Mira, mira Mira para allá Mira, mira Toda mierda ¿Cómo cogeréis la lanza una? Es una habilidad Mira, mira, mira No, pero Ángel, ¿qué podemos hablarlo, colega? Que somos amigos No, no, no le estoy haciendo nada Voy a dejar que corra Me gusta Quítate de en medio Brian, hijo puta A ver, espérate No, espérate, déjame, déjame No, no, espérate, espérate No, no, espérate No, no, espérate No, no, no Ah, vale, ahí está No, Brian Quítate de en medio, joder ¿Qué hace? ¿Pero qué? ¿Pero qué me dices? Buena Bueno Ah, que esto está cerrado Pues Pidazo, mato Pidazo Pidazo Que tú te lo sabes de memoria ¿Cómo se rompía esto? Con el espacio Pues lo de matar de un golpe está muy roto, ¿no? Bueno, a ver Claro que lo tienes que tumbar y tal No, Ángel, no Éramos amiguis ¿Yo no puedo saltar? Los setos Sí Con el espacio Joder, pues ya te he perdido Es que soy malísimo Que tengo presencia Ah, que esto es una ventana, joder Josema, dime dónde está Dime dónde está Voy Él te ha traicionado Él ha traicionado Enfrente, la caja Espera, espera ¿No iba a jugar una partida a la novia Josema? Vamos a traperse y me pongo Mayes, tío No, 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 no quiere jugar Que sí que juega Que no quiere jugar, que no Que sí Que dice que no Guacha, juega Dice guacha, juega ¿Es aquí? Ahí, en la caja En la caja, Ángel En la caja Detrás tuya, detrás tuya Ahí, 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 ahí enfrente Por las escaleras Por el porche O sea, es un normal Vaya mierda de asesino Pero esta caja no tiene nada En el porche de la casa, tío Donde me has matado a mí Vaya mierda de orientación Mira, 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 mira Mira, mira, mira Tíralo un petardo Me cago en la virgen Está en la caja Hay dos A ver Con delicadeza Con delicadeza Ahí, pero gilipollas Ya no está en la caja Ahí, no Fue en el otro costado Ahí Vaya mierda de asesino De verdad, eh Ya ves Me tengo que esperar Hasta que uno O hasta que Ángel pierda No, no Ahora ya se va a dejar matar De verdad Claro Toma, en toda la boca Joder, es que claro Ahora vas a ver En la casa, en la casa La casa pequeñita En el armario En la fuera Fuera Hay unos juncos Hay un charco Está al lado de uno Para colarlo Tío, Josema Tablones de madera Un cuadro Está dentro de la casa grande Hay una máscara Uh, un tigre Mira, va la casa grande ¿Qué casa grande? La casa grande ¿La del centro? Sí, muy bien ¿Cómo ha llegado hasta ahí? Está en el generador Pues, sorteándote pedazos Normal Que es más fácil Que te deje ganar Brian Que lo divertido que es Sí, sí Fácil será Josema Pues tú estás muerto ¿Por qué? ¿Por qué te ayudo a Brian? ¿Qué va? Os habría encontrado Todo temprano Una polla Hubieras cometido errores Haciéndole este Es que desaparece Es que eres un normal Que no es lo mismo Le tiré una piedra Tío ¿Me has tirado una piedra? Le tiré una piedra ¿Te lo han visto? Busca, busca Busca, busca Toby Que ya no quiero jugar más a esto Que cortes la partida Que ya no quiero jugar Déjate matar Brian, va A ver ¿Por dónde has ido? ¿What? Si te has teletransportado ¿Qué juego más mentira? No me gusta este juego Wacha, juega Cago en la leche Jugamos al Chivalrin Ráctete Pero si no llevamos Ni 40 minutos a esto Ya, bueno Imagínate lo que más gusta el juego ¿Te gusta nada? Para nada ¿Y eso? Pues sí que sé Yo qué sé ¿Por qué no? Va, la última Va, la última La última Pero esta vez online Que el monstruo sea otro Venga, nosotros tres Buah, nos van a romper el culo Invítame Invítadme vosotros Te acabo de invitar Ah ¿Pero por qué no te ha gustado ese mal? Porque no No sé O sea Hay Que no me gusta En pocas palabras ¿Por qué te da miedo? No ¿Por qué no me gusta? ¿Por qué no te gustará? Yo qué sé Hay juegos que me gustan Y el juego que no Este no A mí tampoco A mí tampoco me gusta ¿No jugamos? Es que ¿Eh? No Yo juego y ya está Yo cada vez Cada vez que hay Que se pone gratis Yo dije que iba a jugar una vez al juego A ver Si es gratis Está bien pagando No, no Amigo Eso no va a pasar Son 10 euros, tío Ya 10 euros que me puedo gastar En beber Que no Porque eso no es un juego Que yo vaya a jugar Yo juego Cuando está gratis Y los me entero Pues digo Venga, va Le voy a dar una Pero Que no Que no Te he visto rápida Te he visto rápida ¿Qué? Y digo 10 euros que me puedo gastar En beber, tío Y dice Ibas a decir un condón ¿Verdad? Te he visto rápida Bueno ¿Y el asesino? ¿Cómo presumir? Otro señor Vamos a perder ¡Esperate! ¿Podemos hacer que pierda el otro? O sea, en plan Joder al Joder al Joder al Joder al Bepo Mineros no Me cago en la hostia Hijo de puta ¿Jugas al overwatch? No Chivalry Me apetece Chivalry Tío, pero José Me al overwatch Me apetece Chivalry Yo no tengo el overjuán ¿El overjuán? ¿Te lo Te lo compraste Para nada Me lo compré Para hacer la gracia Que me sobra el dinero Chaval Sí, vos Para el DVD No te lo compré No me gasto el dinero No me gasto el dinero En tonterías Estoy esperando Yo estoy esperando A que me digan El overwatch Bueno, está entretenido Está más que entretenido Que esto Pero al overwatch Hay que volver a jugar Sí, sí, sí No te digo que no Está chulo Esto pues Bueno A mí Que el otro día Casi me meto en oro Competitivo Y no llore Se acaba la partida En cuanto me maten Que yo no quiero ser Espectador De esta partida ¿Qué? Que se acaba la No, no, no Me te quedas Espectador Y me ayudas Me jago un dios Me parece que he visto Ya el asesino Hala Ay, mierda No hay Joder Nada, hombre Esto está ganado Chicos Pues mira que a este juego Le salió mil veces mejor Que el evolve Mira que lo de Hombre, es que el evolve Bueno Dentro A ver No juego tampoco Tampoco lo puedo jugar ahora A ver, primero el 120 No es el día de salida 120 para vos valía No, eran 60 Lo que pasa es que había monstruos Que había que pagarlos ¿Bepo ha muerto? Hostia, pues está a mi lado El Bepo está literalmente a mi lado O sea, el monstruo está a mi lado Acaba de pasar Yo es que estoy escondido En una cajita Y ha ido a por Bepo Hola, amigo ¿Cómo estamos, Brian? Como me vas a reventar el motor Callate, coño No seas gafe Hostia Josema, tú no deberías Ni tocarlos Calla Que soy un experto Un gatillo fácil Que han pillado a Bepo Eso es malo, eh ¿Qué hago yo ahora con Bepo? Que se acerca Joder, Josema, hijo Un asesino, no pasa nada ¿Qué da miedo, tío? Eh, Watsha, que juegues Me cago en la leche Me cago en la hostia De repente Se va un momento afuera Y de repente Vuelve a entrar en la habitación Con un vaso de Con un vaso de pa merienda Y yo en plan Tía Brian, ¿puedes ir a salvarle? Lo acabo de salvar Ya te quiero más El monstruo mismo iba a venir a por mí ¿Era para ti la merienda? Para aparecer, sí Es para mirar mi lienda Por no decir que la mierda Si estás ya casados Mira, Brian, yo estaba justo ahí Estaba justo en ese Estaba en ese armarito Yo estoy literalmente a su lado Corre, Brian ¡Vaya! ¡Hala! ¡Trampa del bolso! Te da lío ¡Hay uno! Gracias Qué malo joder, tío ¿Qué hago? Te voy a salvar Si te salgo me voy a pegar Pero no vas a salvar todavía Animal Que no salgo Que te va a ver Que no salgo Has dejado marcas porque has corrido Te va a tirar ahí el este Hay una trampa bajando las escaleras ¡Cállate, Brian! Que no escucho los latidos Está aquí conmigo abajo ¡Ah! Ah, vale Que me puede coger mientras salgo ¿Qué te he dicho? No entendió el lore ¿Qué qué? No entendió el lore O sea, no sabía que me podían Ver Cuando me... Cuando me... Cuando corría Ángel, ¿cómo van los ganchitos? Oye, pues no está bien mal Que me ibas aquí a salvarnos, eh Llama Voy, voy, voy Ángel, no te suicides, tío Ah, yo he intentado huir O sea, que si intentas huir No es que entras antes en esto Ah Vaya, ya hay que ir a la trampa nada más bajar Entonces lo de intentar huir no vale para una mierda, ¿no? Sí, después al leak Pero hay un muy poco por ciento Cuidado que una vez está el bajar Cuidado que una vez está el bajar ¡Más rápido, salvadnos, chicos! La masa que... Aquí hay una masa, tío Ya, ya, es que acaba de venir el bicho ¡Corre, hijo puta, el último! ¡Hasta... ¡No! 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 Que yo estoy abajo, que yo me escondigo, yo me escondigo ¡Que tú te has escondido, hijo de puta! ¡Que estás arriba! ¡Que te he visto! No, yo estoy abajo ¡Que voy, que voy, que voy! Josema, que voy, que voy, que voy ¡Que no se lo espera, que no se lo espera! ¡Corre, corre, corre! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Corre, corre, corre! ¡Que no se lo espera! ¡Corre, corre, corre! ¡Aaa! ¡Que me persigue! ¡Josema! salva el de abajo, salva el de abajo, salva el de abajo venga, 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 ahí, ahí, ahí me acerco, no me acerco no, no te acerques aún, no te acerques aún ahí, ahí, salid ahí, salid ahí que no se lo espera no os preocupéis por mí, yo salgo ya ah, que ya me pilla ah, claro, es verdad claro, si te he dicho voy, 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 ángel, voy, voy no, 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 venga, que yo estoy muerto ya que no, que no, que no, que no que, que si que, que ya no existo que no se jugar a este juego, tío vaya mierda perfecto te estoy viendo, eh, Josema venga, 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 tú puedes tú puedes, tú puedes, busca una busca una estapa reparada o me ha matado el bebo porque me ha bloqueado la, el palet que aaaaah te cogió, güey pues, pues, pues viene vaya que sí viene lo tienes delante Viene a 10 metros lisos el asesino 3, 2, 1 ¡Para! Y el Memo se desconecta Se desconecta el Memo Ha dicho Enough, enough for me ¡No lloréis por mí, chicos! ¡Ya estoy muerto! Cuando yo me muera se acaba la partida Sí, sí A ver A ver, totalmente Tenía razón ¿Pero cuál es el lore del juego? ¿Por qué salen estos ganchitos? Porque son para llevarte al inframundo El lore es un vándalo Que te juegas una finca y dices ¡Oh, motores! En vez de aturgar motores En vez de aturgar motores No, pero digo el lore, no la mecánica El lore, pues cada uno tiene su historia El lore es Los asesinos son Gente que matan a alguien en su esto Que se quieren vengar De quien los mato Y los supervivientes son que Un día desaparecieron Por X motivo Ángel, ¿Pero para qué te quieres enterar Si no vas a volver a jugar en la vida? No, de la vida no Volveré a jugar Vamos a jugar al Chivalry ¡Anda! No, vamos a echar otra más No Yo ya me he cansado Si, si, yo igual Totalmente Chivalry, señores Bueno, corta el video y el directo Y esas cosas ¿Puedo seguir? Ah, si, es verdad Bueno, se ha acabado el directo Al menos el video...